Y un hombre fue arrestado con relación a un tiroteo en Fort Smith que ocurrió el 9 de diciembre. Samuel Portillo Reyes, de 28 años, se enfrenta a un cargo de agresión en primer grado. La policía dice que un oficial encontró a una persona con un disparo en la pierna en el South 31st Street. Un testigo le dijo a la policía que el tiroteo ocurrió después de que la víctima le gritara al conductor de una camioneta blanca por casi golpearlo. La policía dice que los agentes identificaron más tarde a Portillo como el tirador.